Ahora Me cayó algo Una guayaba, güey Alguien está allí, güey Alguien está allí ¿Quién es? Mira, 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 mira Es una señora, güey Es una señora ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchó un cabrón? Sí Hola Hola, sí, yo no escuché nada, amigos Gente, ¿verdad? Gente No hay nadie, güey Escuchen ¿Qué fue eso? ¿Se escucharon, amigos? No hay nadie afuera Avánzale, güey Avánzale, güey Nosotros estamos estancando aquí ¿Serán marihuanas? ¿Qué dicen aquí? ¿Quién sabe? ¿Qué dicen aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero está raro, güey Escuchen ¿Están cantando, güey? Oye, güey Pero viene de aquí Del panteón, ¿eh? Sí Viene del panteón Porque en la calle No hay nada, ¿eh? Es que se oye música, pero Pasámonos de mejor ¿Están bien cuando está ahorita Se empezó a escuchar? Así es Aquí está la calle Vámonos No vayan a hacernos O sea, que la barra O sea, que la barra Ahí está en la altura Por la barra Chut ¿Qué hay? Alguien está allí, güey Alguien está allí ¿Quién es? Mira, mira, mira Es una señora, güey Hola Buenas noches Mira Hey, señora A ver, échale la luz, güey A ver, vamos Señora Era una señora, ¿no? Aquí se metió, güey Esta la acaban de hacer Me cayó algo Una guayaba, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda? No mames, güey La madre, güey? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? No sé, güey? No sé, güey Sentí feo, ¿me sentiste, no? ¿Se sentió feo, güey? No sé, güey Es que, güey, o sea El miedo es La vimos entrar, güey Ahí no hay nada, güey ¿Desapareció? No, estamos escuchando Que no hay nada Ah, vámonos ya, güey A la verga Ahora sí me dio miedo, güey No, no, no ¿Cuántos somos? No, no, no También, también Hola Se me dio Con la luz Porque Se me va a dar Descargar Disculpen Vamos Los arriba no corren Son muchas ¿Qué les puede hacer? Ay No, pero lo que No, lo que se siente Lo que se siente Tal vez Que no nos haga nada Pero lo que se siente, amigos Ay O sea El hecho de ver Una persona O lo que pudiera Hacer una persona Desaparecer frente a ti, güey Qué pinche miedo, güey La neta Sí, siguen escuchando Sigue Sigue rezando Ay, güey Está rezando Para el terresa, ¿verdad? Sí, güey Nosotros estamos siguiendo Desde ya Lo estamos escuchando Y si vieron Pudimos ver aquí La cosa esa Pero ya no se veía No Aquí Aquí la logramos captar, amigo Hombre, está Tengo aquí Brincando No Y es lo que Como Decíamos La neta Lo que Lo dejó Lo dejó más Impactado Es que se metió Atrás de la toma No 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 Ya no Entró, güey Sí me dio Culo, güey La neta Sí me dio Culo, güey Sí, güey Amigos Amigos Amigos, vámonos Discúlpenos Discúlpenos La neta Está cabrón, güey Es que miren Amigos Cuando pasa una situación de estas Se siente en el ambiente Algo bien feo Neta Yo creo que Luis lo sintió Clay lo sintió Yo lo sentí Y se sintió feo Yo no creo que sea una bruja Porque estaba No, eso no era una bruja, güey No es tanto de que Ay, no pasó en muchos, no Es lo que se La sensación, güey La sensación hace que Sea Es involuntario No correr Aparte Si uno trae esa sensación Contra que a todos, güey Sí, güey Yo cuando vi que corrió luz Yo también me dio miedo, güey Que a la verga, güey Vámonos, güey Vámonos, amigos Gracias Espero que Vamos a regresar Vamos a regresar Espero que les haya gustado Aquí, si Luis quiere Hacemos un reto Entramos solos Uno y uno Vamos a darle Cuando quieras Ah, y recuerden Que también nos vamos Porque ya se nos acabó El permiso Gracias Es una hora Lo que nos dan El permiso Bueno, mi gente Que Dios nos los bendiga Igualmente Gracias Hasta el día de mañana Desde una locación Terrorífica Gracias Nos vemos Bendiciones Su amigo Paco Medrano Y pues en compañía Amigo Lick, Paco Y Clay Gracias Gracias Por habernos invitado Y ya nos vemos Bendiciones Bendiciones Y ya nos vemos Y ya nos vemos